Muy fácil, ¿no? Solamente esta mujer reaccionó al final pidiéndole la identificación y la chapa. Y Grecia continúa ahogándose en una grave crisis económica que no sólo está afectando a varios países de Europa, sino que incluso podría tener consecuencias aquí en el Perú, como lo advierten algunos especialistas. Estar sumidos en una severa crisis económica que los está llevando a la inminente bancarrota ha desencadenado este triste panorama en Grecia. Grecia afronta la recesión más difícil de su historia, una crisis que podría llevar a toda la Unión Europea a la quiebra financiera. Uno de los países más perjudicados sería Alemania. Si caen los principales bancos alemanes, el Estado va a tener que emitir para capitalizarlos, lo cual es una desgracia. Y lo que es peor, si los deja caer, se genera una crisis financiera que tumbaría no a Alemania, sino a toda Europa y posiblemente lleva a la economía mundial a una recesión. ¿Pero qué llevó a Grecia a esta situación? Se entendía que cuando un país ingresaba a la Comunidad Europea, esto era como una fiesta, que podía tomar crédito del resto de los países sin tomar ningún ajuste. Y lo que ha pasado en Grecia es justamente eso, una pachanga. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. La alarma financiera en el país griego ha preocupado al presidente de los Estados Unidos. Barack Obama mostró su inquietud por el peligro económico de potencias como España o Italia. La caída de estos dos países arrastraría una recesión que llegaría a los Estados Unidos. El Perú no se salvaría de la crisis. Por la sencilla razón de que la demanda externa se nos cae. Algunos tontos creen que esto se puede compensar con demanda interna, ignorando que lo primero que pasa cuando se caen las exportaciones es que caen simultáneamente la recaudación y la inversión privada. ¿Qué debemos hacer? Debemos tomar acciones para hacer a la economía peruana mucho más competitiva y mucho más agresiva para que siga exportando, aún en días en los cuales la gente solamente va a comprar barato. Pero créanme, esta no es la receta oficial. Para el economista Carlos Adrián C. en el gobierno debe ir preparándose para lo peor.